Aunque las temperaturas descienden por estos días, visitantes nacionales y foráneos deciden llegar a este balneario que se sitúa a 18 kilómetros de la ciudad cabecera. Algunos lo hacen por primera vez, como los españoles Eider y Marcos, mientras otros provenientes de Canadá retornan al sitio por más de una década. Así consolida sus principales mercados emisores esta instalación Rancho Luna Faro Luna de la cadena hotelera Hola Club Gran Caribe, que opera con modalidad de todo incluido. He estado aquí por muchos años en el Rancho Luna y estoy muy contento con el lugar, muy contento. Estoy contento con el staff, todos son amiguitos, no tengo reales conflictos sobre el lugar. El hotel me parece magnífico. Buena atención, todo limpio, con diversas actividades recreativas, la paso divino. Todo el recorrido desde la otra punta, que es donde estamos haciendo el buceo, andando por aquí, muy bien. La playa limpia, la arena blanca, tiene zonas que son transparentes. Lo que nos ha sorprendido es que no hay nadie. No sé si es temporada alta o baja. Temperaturas bajas. Temperaturas bajas y el agua muy caliente. Próximos al finalizar el 2018, el colectivo Cienfueguero oferta diversas opciones recreativas y dirigidas a las ventas de su capacidad ocupacional. Cover de piscina, cenas de gala. En el Hotel Faro Luna, precisamente 24 y 31 estaremos ofertando una cena de gala que los clientes pueden llamar a la recepción y informarse acerca de las variantes y las ofertas de la misma. Igual, las agencias de viajes tienen ofertas de alojamiento para ambos hoteles, tanto para Rancho Luna y para Faro Luna. Estaremos esos días con actividades de animación para niños, para adultos, con espectáculos en vivo en la noche. Hacemos un juego de participación y ahí elegimos el mejor cliente o el cliente que más ha repetido su estancia acá en la instalación Rancho Luna. Hacemos el conteo regresivo a las 12 de la noche, hacemos un brindis, felicitamos a todo el que está acá en nuestra instalación, le deseamos un feliz nuevo año y festejamos con buena música acá. Así que la invitación está hecha para que todo el que quiera se lleve por acá, por nuestro Hotel Rancho Luna. Mientras, la infraestructura recibe sus retoques para acondicionar una edificación que surgió en la década del 80. Recuperando 20 habitaciones con cara al turismo internacional, 18 aquí en Rancho Luna y dos habitaciones allá en el Hotel Faro Luna. Para el año que viene se prevé 12 habitaciones aquí en Rancho Luna y 20 habitaciones allá en Faro Luna. Eso nos levantaría bastante la planta habitacional que tan deteriorada está de hace bastante tiempo. De manera que se alista la instalación para recibir más engalanada y festiva a los clientes, quienes a pesar de las bajas temperaturas apuestan por el disfrute del mar y la calidez de este colectivo para despedir un año. Mayelin del Sol, Notisur.